Una nueva versión de la serie de películas XXX que protagoniza el actor Vin Diesel se estará rodando en un 95% a partir de mañana durante un mes en la localidad Los Cabrera o La Lomota en el municipio de Navarrete en esta provincia de Santiago, lo que ha causado gran algarabía en los residentes. Ambientando un pueblo o una isla pirata se presta perfectamente para lo que estamos buscando que es una secuencia de downhill en Lombard. La localidad fue escogida por su copiosa vegetación y las prolongadas cuestas que le caracterizan. En el largometraje están participando moradores, lo que ha provocado la dinamización de la economía. La ley de cine dice que tienen que tener 25% del crudo dominicano, la mayor parte son de ellos y contratan asistentes para ellos. ¿Cuánta gente no hay defendiéndonos aquí? Yo mismo estoy defendiendo con mi lado. Eso es importante porque se le da fama a la loma, a alguna gente que habla de la loma y se le saca mucho fruto a eso. Muy bien. Eso nunca se había visto aquí, tú sabes. Por momentos, los residentes han visto al actor Vin Diesel muy afable y cercano, razón por la que muchos suben hasta la cima de la montaña para disfrutar de su actuación y maniobras. La película de acción XXX, The Return of Sander Cage, es dirigida por DJ Caruso, que será estrenada en el 2017 y contará con otras locaciones como Cabarete y Río San Juan. Desde Navarrete, Santiago, para Telenoticias, Ruth Camil Santos. Gracias. Gracias.